Siriza, vamos a llamarle de verdad, porque ellos así nos han dado a entender que tenemos que hacerlo, vamos a llamarle Sirizo, porque es que solo ha nombrado ministros, no hay ni una mujer válida en Grecia por lo visto para regir los destinos, para tirar de ese país, por lo tanto, Siriza no, Sirizo. Gracias.